La espuma del mar Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. He olvidado mi lengua ancestral. Me dejaron aquí y aquí volví a nacer. Pero canté al natural compás de los pátalos nacionales. Hildé mi canto milenario, mi esperanza. Y aquí, aquí construí mi mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!